¡Masivo! 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 Todo está como como pa' Como pa' como pa' rumbear Pa' pasarla caliente ¡Masivo! Todo a mi gente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor ¡Sum! ¡Sum! Todo está como como pa' Como pa' como pa' rumbear Pa' bailarlo caliente Del pal y de frente No favorece el sol Tu bronceado y el calor No puede estar mejor Súbela, bájala y vuelve abajo, pásala, suéltala, cádela y mueve todo lo que tiene ahí, sigue, chiquenlo así, que este party no tiene fin, activa o brinca la casa con vela, canta la suela, sube esa tela, sígueme el paso, que suena la rumba buena, que hay mucha nena, mira la escena, que mano arriba, no la regla, seguimos de la amanecer, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo, vamos con el ritmo, cintura, rodilla, al piso, va y pasa el lingo, esto está como, 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 para rumbear, para pasar la caliente, y toda mi lente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor, sube esta como, 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 para pasar la malpara baila, lo caliente, de darle y frente, nos favorece el sol, tu bronceado y el calor, no puede estar mejor, sube, sube Bailando así es que me gusta, como la cintura, el ritmo se ajusta, es que me tiene loco, está soltura, ese movimiento es una dulzura, uva. No importa las banderas, se formó el sal pa' afuera, aquí cabe todo el que quiera, no lo pare ahora, dime, oh, eh, oh, para arriba no la dejé, uva, sube, oh, eh, oh, seguí, mata la mala, les espera. Mi vida llegando de Aruba, gozando la temperatura, yo te vi bailando el ritmo, de marica fuerte en la esquina, de marica y pa' de bocina, si no nos llegan por el ritmo, porque de todo. Quien da como, como pa' como pa', como pa', como pa', pa, pa' pasarla caliente, con toda mi jefe, no favorece el sol tu bronceado y el calentado, no puede estar mejor. Sub, su, suma. Quien da como, como pa', como pa', como pa', como pa', 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 bailando, bailando caliente, de pal y de freno, no favorece el sol tu bronceado y el calentado, no puede estar mejor. Su, 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 ma, 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 ma W Carlos Vives Chihuahua Preciosa Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Si voy a la luna por ti Vuelvo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti 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 Mami dame un poco De lo que tu tienes Mami háblame claro Dime que tu quieres Me de un beso Me suben los decibeles Ella es tu superhéroe Tiene poderes Mi superestrella Me de un beso Y dejo la huella Desde ese día Me he marado por ella Prepara la paella Abre la botella Dentro de la casa Su brillo destella La rica de mi castillo Caminando por el castillo Con la ropa interior Color amarillo Ella se lo merece En el bolsillo Ya tengo el anillo Si voy yo le pido Perdón y mi arrodillo Ahí lo vives Y fue la luna por ti Bueno sin ganas por ti No hay quien me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo en la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Estoy sintiendo por ti Oye lo hace que yo me enamore Y olvide las otras flores Que tengo de mil colores Ninguna florece como tu alma Estoy solo pero con todo No teme que el pañón Que este mundo se acabe Y cada vez es mi memoria Que se grabe Pa' conocer cosas de ti Que nadie sabe Si el amor loco ¿A qué no te atreves? Hace conmigo todo lo que dice Que no debe Lo que tengo es una nota Que hace que me eleve Que me dure la prueba Trato de cerrar un trato Donde pongo la firma Pa' sellar el contrato Porque ni los diamantes Pulseras Lo que pesa mi chequera Vale más que bailar contigo Un vallenato Tu boca me intoxic No tuve que buscar a la frasi Supiste una pierna sin el boxing Avanzate de la cura Para caer en tu sobredosis Rápido marqué Siqui tiquitar y ya quita pa' ti Oh sí Hoy te tengo que decir Que el amor en ti encontré Eres tú la mujer Que me hace feliz Me cura el dolor Mi otra mitad Es una adicción Y yo quiero más Digo a la luna por ti Vuelo sin alas por ti No hay que me quite esta nota Que estoy sintiendo por ti Digo a la luna por ti Siento mil cosas por ti No se me pasa esta nota Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Que estoy sintiendo por ti Teuyo Jugo Digo a la luna por ti muscles Gracias por ver el video.